Hola, mi nombre es Samuel Bernal, soy chef instructor de las carreras de gastronomía y gastronomía internacional en Blobucet. El día de hoy prepararemos un carrot cake sin gluten acompañado de una falsa crema chantilly a la vainilla. Ingredientes para el carrot cake. Canela molida, nuez moscada, clavo de olor, esencia de vainilla, polvos de hornear, aceite de oliva, nueces, pasas, harina de almendra, miel de maple, huevos, zanahoria, naranja. Ingredientes para la falsa crema chantilly. Vaina de vainilla, miel de maple, quesillo, yogurt natural. Ingredientes para el montaje. Almendras desfiladas. Para el bizcocho de manzana, batir los huevos con el azúcar, agregar el jugo de naranja, la vainilla, el aceite y el ceste de naranja. Luego incorporar los ingredientes secos tamizados, harina, canela, polvos de hornear y la harina de almendras. Mezclar y agregar. Disponer en moldes individuales engrasados o encamisados con papel mantequilla. Hornear en horno precalentado. Para la compota de manzanas, realizar un almíbar y cocer las manzanas en parmentier, junto con el jengibre rallado. Reposar la preparación hasta que se enfríe y mixear para obtener un puré. Reservar. Para la elaboración del caramelo, debemos colocar a fuego medio la miel de maple. Cuando haya hervido, agregar la crema de coco, luego el aceite de coco y terminar con una pizca de sal. En esta receta aprendimos a realizar una salsa de toffee vegana y a trabajar con harinas complementarias al trigo. Gracias por ver el video.